Señor Sebastián, buenas noches. Buenas noches. No voy a continuar charlando con el ministro, pero en esta mesa de debate de 59 segundos esta noche vamos a plantear que sean esta noche el ministro de Industria, de Turismo y de Comercio, y también ya están sentados en nuestra mesa de debate nuestros analistas de hoy, que pasamos a saludar. El Palomera. Ya sabe que es la mayor preocupación de los españoles al micrófono de nuestro invitado y de nuestros analistas en marcha, por cierto unos analistas que durante toda la noche van a estar haciendo preguntas, y antes de que se me olvide, desde aquí también nos queremos unir a esa petición y a ese llamamiento que hizo la Asociación de Periodistas de España, la Federación de Asociación de Periodistas, en la que se anunciaba que estamos en contra de la rueda de prensa en la que no podamos hacer preguntas. Esther. La mesa de debate, hablando de economía y de paro, hoy el Ministerio de Trabajo daba ese dato que les dábamos del mes de abril, esas 64.000 personas menos desempleadas, un asunto es el del desempleo que también ha vuelto a enfrentar verbalmente en el Congreso de los Diputados a Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero. Bueno, ya ven que ese asunto, el tema del paro, una de las grandes preocupaciones de los españoles también está en el orden del día en la agenda política. Hoy veíamos ese riz y race en el Congreso, en otra ocasión, porque el lunes, lo recordarán, amanecíamos con una noticia que ya forma parte de la historia. Bin Laden ha muerto. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, confirmaba esa operación, y los detalles los sigamos conociendo muy poco a poco. Tras la muerte del terrorista más buscado, no hemos dejado de escuchar reacciones, algunas de ellas desde España. Bueno, ya ven que hay muchísimos matices y para empezar en la mesa de debate me gustaría plantearles, si es muerte, es asesinato. Una de las dudas que surgen a partir de ahora es después de la muerte de Bin Laden, quien va a ser su sucesor en Alcaeda. Y un nombre y una imagen, bueno, pues ya ven, ese podría ser el sustituto de Bin Laden. Y para conocer más sobre él y sobre lo relacionado con Alcaeda, vamos a saludar ya en este instante. Antes de saludarle a usted unas declaraciones de Alza Guajir, en la que se re... Gracias también a todos los compañeros del Centro de Televisión Española en San Cugat que han hecho posible esta conexión. Precisamente nos decía que no habría, el señor Filiu, que no habría que estar tan temeroso con otro asunto. Ya sabrán que la noche, la madrugada del jueves al viernes, empieza la campaña electoral y esa es la fecha de que tiene de tope el Tribunal Constitucional para decidir si anula o no la decisión del Supremo para que Bin Laden no se presente a las elecciones de mayo. ¿Qué puede pasar, Luis? Saldremos de dudas en las próximas horas porque antes de decirles adiós y buenas noches a todos, qué ganas tengo yo hoy, quiero hablar de fútbol. Con una gran noticia porque será el Barça finalmente quien juegue esa final de la... Por favor. Que no la aplazo. Le deseamos toda la suerte al Barça ya que no me lo preguntan. Yo no me escondo nunca, yo soy culé y estoy muy feliz. Y ayer estuve en el Camp Nou, así que nada, con esto muy felices nos vamos a dormir. Buenas noches a todos, muchas gracias. A ustedes les vemos el próximo miércoles en esta mesa de debate, aquí en la 1 de Televisión Española, 59 segundos. Buenas noches. Buenas noches.